Buenas tardes, estamos una semana más en el vicio, siempre una semana más como si fuese un milagro que salieron, pero no, es así que nos quieren mucho. Y tenemos dos temas interesantes hoy día, vamos a tener a nuestro amigo Luis Rojas, que es el director del proyecto de cómics, de la distribución en el Perú del catálogo del cómic, que está sacando una línea de cómics de la editorial DC. Después tenemos una entrevista que grabó nuestro amigo Alfonso Revenera para La República con Nelson Daniel, el autor de esta obra algo polémica chilena en el que dan una visión ciberpunk de lo que fue la Guerra del Pacífico y lo que vino después. Y finalmente tenemos a nuestro buen amigo Chacho, Chacho García, quien va a venir a hablarnos de Ponte Friki y vamos a hablar un poco de lucha libre y vamos a darnos un pequeño raje de diferentes cosas. Bueno, comenzamos pues el vicio y vamos a, vamos de saque pues con nuestro amigo Luis Rojas. ¿Cómo estás Luis? Gracias por venir. Muy bien, gracias igual. Este, cuéntanos, mira, nosotros recibimos esta noticia bien importante dentro de todo lo que se está pasando en el mercado comiquero en Lima y en el Perú, bueno, en general, porque ya la distribución está expandido también, de que iban a llegar, iba a llegar material de DC Comics de bastante actualidad, para ser más precisos, comenzando con Flashpoint, que es la última saga, la última macro saga que ha habido antes del cambio a los nuevos 52. Y nos enteramos pues que ustedes, como distribuidora trasandina, están encargados de esto. Y para el Lima Comics se iba a presentar, se llegó a presentar, pero no estuvieron disponibles los títulos. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, qué pasó. Bueno, bacán, la gente reaccionó muy bien a la apuesta de Trasandina, al, al, ¿cómo te puedo decir? A nuestra presentación, a las cosas que hicimos, hemos hecho una conferencia de prensa, como fue el día sábado a las 7 de la noche, con Jan de Ciudadano Pop y Jorge Mateo de DC Perú. La gente reaccionó muy bien, interactuamos con el público, hubo bastantes concursos, preguntas al público, y muy bien, muy bien. Estoy muy agradecido de que la gente haya respondido de esa manera. Sobre todo por Trasandina, que es una empresa nueva y está apostando por algo que tiene vigencia hasta ahora. Flashpoint tiene menos de dos años en el mercado. Acá tenemos una de las muestras que nos ha traído nuestro amigo Luis. ¿Qué puedo decir ustedes? Ustedes que no lo tienen entre manos, pero lo pueden ver. Es una edición bastante cuidada, material, el papel es muy, muy, muy bueno. Es bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados publicaciones como las de Perú 21. Es una cosa completamente distinta. No estamos desmereciendo porque igual es otro tipo de producto, ¿no? Esto son 64 páginas, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, la mayoría de material que estamos viendo es de bastantes páginas, lo cual es una cosa bien alentadora. Y sobre todo los gráficos, si te das cuenta, la calidad de impresión es realmente algo, una cosa muy, para un coleccionista es algo que tiene mucho valor. Exacto. Hay este grapa, hay también encuadernados, hay bastante variedad. Y como decíamos, están comenzando el catálogo con la saga de Flashpoint, con los tie-ins y con la serie principal, ¿no? Cuéntanos cómo así llegaron a animarse para vender de ese cómics acá en Lima. Bueno, la iniciativa fue de distribuidora Trasandina que se contactó conmigo, dijo, ¿sabes qué, Luis? Tenemos esto en catálogo. Nosotros simplemente, con el grupo de trabajo que tenemos, abrimos, vimos el catálogo y dijimos, wow, es algo sorprendente lo que tienen estas personas en catálogo. Son títulos de DC que tienen vigencia hasta ahora. Ahí, por ejemplo, te cuento que tenemos hasta vértigo en lo que es SC Sudamérica. Tenemos cosas como lo último que están sacando en colecciones como Kingdom Come, que es algo reciente, pero lo están sacando en este tipo de material de impresión. Tenemos también, se habla también de Crisis Infinita, sacar para el catálogo actual. ¿En ediciones nuevas? Porque Crisis Infinita en Argentina había salido bien para Sticker Design. Sticker Design, pero ahora estamos hablando del catálogo del cómic. Mira, qué bacán. O sea, ya es otra edición completamente nueva. Sí. Por eso de alguna manera. Bueno, y a mí lo que me preocupaba, porque de hecho acá, desde el programa, nosotros estamos siempre apoyando todas las iniciativas que hay para hacer crecer el mercado del cómic por donde quiera crecer, ¿no? Por este lado del cómic de superhéroes, por ese cómic, el cómic independiente, por donde hay una iniciativa importante para que avance, estamos apoyándolo. Entonces, lo que nos preocupaba era justamente la diferencia de precios con lo que hasta ahorita ha sacado el mercado. Tanto las ediciones con cómics un poco más antiguos que saca Pro 21, tanto de ese como de Marvel, como los cómics de Dark Horse o entre poco de Sin City que van a sacar otras empresas. Entonces, ¿cómo han ustedes medido más o menos el mercado? ¿Cómo les ha ido? Entiendo que ya han vendido, han hecho experimentos ya de venta. ¿Cómo les ha ido frente al producto que está en un precio que no está acostumbrado al mercado? Yo creo que cada uno tiene su público. Por ejemplo, The Walking Dead a mí me parece un material muy bueno, una impresión muy buena. Las personas que están detrás de la organización de Walking Dead han hecho un buen trabajo. La publicidad está muy buena, pero yo creo que nuestro mercado no se enfoca a lo que está haciendo ahorita Perú 21, The Walking Dead o Sketch Boy que va a sacar pronto Sin City. Creo que nuestro mercado está enfocado a un término medio, a personas que ya puedan tener una solvencia. Porque si es que tú te das cuenta, estamos lanzando 15 títulos al mercado. Y las facilidades que le estamos dando a los fanáticos es darle descuentos, le estamos dando promociones con otras cosas que tenemos, por ejemplo, Sticker Design, Forum. Tú conoces que tenemos material también en algunas cosas por... Los clásicos saldos de 5. Los saldos de 5, claro. Y todo ese material ahora se ha vuelto prácticamente colección. Y estamos dando esos beneficios a las personas. Si es que alguno de tus seguidores se habrán dado cuenta en Lima Comics, dimos una gran promoción en estos saldos. Lo dejamos a 3 soles. Astro City completa prácticamente lo dejamos a 3 soles cada uno. Y es algo que los fanáticos aprecian mucho. Es algo que la gente ve que la empresa está comprometida con el fanático, no por el lado comercial del asunto, lo que puede ser. Bacán. Entonces, ahorita hemos arrancado con Flashpoint. ¿Cuántos títulos solo en Flashpoint? Tenemos 15 títulos. Entre la saga principal y tie-ins. Tie-ins, tenemos a Batman, Caballero de la Venganza, Superman Resistencia. Tenemos Proyecto Superman que es algo totalmente loco. Es un Superman que nadie lo está... Nadie piensa que Superman puede estar en esa situación. No quiero adelantar nada, pero es algo muy bueno. La creatividad de Jeff Bion creo que ha rebasado sus límites. Bacán. Y después de esto, es la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el siguiente paso de catálogo que van a sacar? No quiero adelantar mucho, pero el catálogo es inmenso. Como te estoy diciendo, hay cosas de vértigo, hay cosas de mad, hay sagas muy clásicas que están pronto a editarse en este mismo formato. Y lo que sí puedo garantizar es que se va a apostar por los nuevos 52. Se va a apostar, se va a hacer un lanzamiento especial. Y espero que la gente nos siga apoyando, porque si la gente nos apoya, nosotros vamos a seguir hasta el final. Y lo único que queremos es agradecer a las personas que han ido, a los fanáticos fieles, a los que conocen librería Hermanos Espinoza, distribuido atrás han ido. Les queremos agradecer, porque ellos han ido a Lima Comics, de repente se han sentido que no estaba el cronograma o la mercadería, pero se dio de todas maneras una conferencia y se explicó los motivos y la gente respondió de buena manera. Y gracias por confiar en nosotros. Ahora tengo entendido que el problema por el cual no estuvo el material disponible fue por un tema banero, que ya es capaz de... Sí, lamentablemente estos problemas, sobre todo aquí en el país, es clásico. Ya es un clásico y solo se pudo resolver hasta después del pasado del evento, que lamentablemente nos ha venido hace unos cuatro días, tres días. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con estas publicaciones. ¿No han pensado de repente en traer fuera de este catálogo grande que incluye Vertigo otras editoriales o por el momento no se ha visto la posibilidad? Ahorita en el proyecto que estoy manejando estamos pensando en la edición de unos títulos que podría ser en forma independiente con la inversión de distribuidora transandina y también manejar hardcovers, lo que puede ser importación de España como Planeta de Agostini, el grupo Norma también ha editado muy buenas cosas. Así que queremos abarcar muchos mercados. Si te hablo de hardcover, te hablo de un mercado que tiene mucha más solvencia. Si te hablo del catálogo del comic, te hablo de un sector específico de clientes que de repente estudian, trabajan y tienen un poco más de solvencia. Y si te hablo de editar algo propio, puede ser material nacional. ¿También está eso en proyecto? No te voy a negar que esté en proyecto, pero estamos evaluando. Ok. Eso me parece recuento interesante y también lo hemos dicho antes en el programa a las otras personas que están, las otras empresas que están impulsando este tema. Es importantísimo que haya un empuje detrás del tema del comic nacional porque nosotros creemos que hay talento, pero ese talento requiere una dirección editorial importante que permita que el producto que salga sea un producto cuajado. Yo creo que va más por el empuje, por las ganas o de repente por el apoyo de alguna persona que invierta. Hay gente que está haciendo muy buenos trabajos. Yo miro mucho el trabajo de Perro Muerto, por ejemplo. El grupo Punto y Aparte también hace muy buenas cosas. Yo realmente admiro bastante las cosas que hacen y solo faltaría inversión, apostar por algo de calidad, porque estas personas están haciendo muy buenas cosas. De alguna manera, estas ganas que tienen estos grupos, como Perro Muerto, como Golgota también, de alguna manera tienen bastante entusiasmo y si queremos ir a un siguiente paso, pues ya tenemos que dejar también de lado esto de que esta gente trabaja por amor al arte y si vamos a profesionalizarlo, se va a profesionalizar de verdad. De verdad que buena noticia la que nos das. Creo que sí, nos tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos en un ratito para la segunda parte de la entrevista. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenar un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, invasión económica y de la buena. Poder llenar un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo del Perú, del periodismo del Perú. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Desde distribuidora Trasandina, quienes están a cargo de la distribución de los cómics de DC Comics. Puro cómic, no sé si son trabalenguas. De la colección editada por el catálogo del cómic. Cómic, 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 cómic en todos lados. Luis, estamos conversando es un tema que me gustó bastante lo que acabas de decir que no solo se van a centrar en este tipo de productos si no piensan abarcar más está en proyecto, está en una situación de análisis cuéntanos un poquito de eso nuestra intención es llegar a cada punto de venta posible, por ejemplo te hablo desde llegar a una distribución masiva desde el kiosco de chorrillos hasta el kiosco de comas o llegar por medio de una suscripción hasta tu oficina es algo que estamos planeando con el grupo de trabajo y queremos que se dé sí o sí en el caso Ponte si llega a salir algo de ComicNacional ¿cuál es el producto que están pensando sacar? ¿en qué formato? me gustaría pensar en cosas como Punto de Aparte en sus trabajos que ellos sacan y en formato grapa estaría en formato grapa de 24 páginas formato comic book otra cosa que está interesante es muy aparte de esto ¿qué otras cosas están mirando? ¿de repente por ahí hacer una edición nacional de algún comic de afuera tener una licencia propia ya no distribuyendo las licencias de otras empresas sino de repente una propia de ustedes? eso estaríamos pensando a partir de primero lo que estamos centrados es en terminar el catálogo del comic nosotros queremos hemos iniciado esto y lo queremos terminar sacando título por título una vez terminado el siguiente paso es pensar en una edición propia de repente con una licencia de bueno yo sé que a todo el mundo le gustaría ver en los kioskos en la muerte de Superman que acá prácticamente no se ha editado pero sería cosa de terminar este proyecto ver cuánta rentabilidad cuánto prestigio cuánta posición hemos logrado y aventarnos con el siguiente paso y el siguiente y el siguiente hasta que la bola realmente avance ahora en los estudios que ustedes han hecho con el material que ya han estado trayendo antes ¿cómo les ha ido? en lo que es sticker design que fue una importación que trajo distribuidor a Trascendín hace 3 años realmente pegó bastante la gente respondió de una manera masiva se llevaban por montones prácticamente las colecciones de Batman Superman que por ahí las he visto en un periódico local eso claro eso ya nosotros lo habíamos tenido hace 3 años de ahí seguimos con lo que era Forum de Marvel la calidad de Marvel de Forum era un poco menor a sticker design pero también tuvo bastante salida me parece que eran cómics ya de los 90 y claro y la última importación fue de 5 eran los saldos clásicos que todos ahora ya son prácticamente clásicos y también la gente respondió de forma masiva se trajo Watchmen en Grappa se trajo B de Vendetta se trajo Hellblazer y un sinfín de títulos que realmente dejaron contentos a todo el mundo excelente bueno Luis yo quiero agradecerte por haber venido por habernos mostrado pues todo este material ya saben donde lo podemos conseguir ahorita el punto de venta es Z Bookstore en Miraflores librería hermanos Espinosa en el centro de Lima Girón Camanay Girón Quilca y también estamos viendo otros puntos de venta como por ejemplo Arenales y San Miguel ok y entre poco ya veremos de repente suscripciones y todo este les prometo que si va a haber bastantes novedades estamos tras organizaciones propias para nuevos lanzamientos y bueno nuevamente agradezco a todas las personas que han ido a Lima Comics y muchas gracias listo muchas gracias Luis gracias por venir gracias por contarnos gracias por el apoyo que están pensando darle pues a la industria ya van casi un mes teniendo novedades importantes en el tema del mercado nacional de cómics y todo esto nos hace crecer tanto traer material de afuera editar acá el material de afuera y todos nos han manifestado la intención de también sacar material nacional y tratar de poner cada uno un grano de arena para que para que exista no para que para mejorar porque no hay para que exista una verdadera industria de cómic de distintos géneros de distintas temáticas y enfoques para el cómic nacional y bueno hablando pues de industrias ya más o menos encaminadas esta semana como todos sabemos la semana pasada fue el Lima Comics muy exitoso en el parque parque Castilla Cáceres Cáceres de San Isidro entrada gratuita tuvo días que estuvo volando de gente tuvimos bastantes charlas también interesantes invitados internacionales y uno de los invitados internacionales fue el amigo Nelson Daniel que es el autor de la novela gráfica 1899 una muestra de que en Chile la movida del cómic está muy avanzada y se están generando se están produciendo cómics de calidad y están siendo editados por editoriales muy grandes en este caso por ejemplo Norma Nelson Daniel fue entrevistado por el amigo Alfonso Rivadeneira que estuvo hace un ratito por acá y nos dejó este video en el que fue grabado originalmente para el Día de la República y donde nos cuenta todo el rollo que tiene esta novela gráfica que a muchas personas les ha parecido algo ofensivo porque hace una adaptación bien interesante del personaje de Grau y de Pratt de su rival en la Guerra del Pacífico todo mezclado con toques cyberpunk que me parecen alucinantes y si dejas el chauvinismo de lado vas a encontrar un cómic bastante por lo menos interesante novedoso bien dibujado de muy buena técnica y con una temática bien bacán que no suele verse mucho en el cómic latinoamericano el cyberpunk debe ser uno de los géneros menos explotados dentro del cómic latinoamericano entonces los dejamos con este video de Alfonso Rivadeneira con la entrevista a Nelson Daniel del autor de 1899 ¿qué tal? por los amigos de la República estamos hoy con el burjante Nelson Daniel eres de Chile ¿cierto? así es Santiago de Chile ha llegado ayer para Lima Comic en el que estamos ahora mismo así fue hemos comido demasiado bien hasta ahora ¿sí? sí, sí, sí muy bien a ver tú eres el artista gráfico ¿desde hace cuánto tiempo? yo involucrado solamente en la parte de dibujo llevo seis años aproximadamente anterior a eso estuve cerca de diez once años en rigor siempre dibujando pero vinculado al cine y la publicidad en Chile en Chile y en Europa sobre todo con España y hace cinco cinco años ya sentado dibujando fielmente ¿también haces guiones o dibujo? no, solo dibujo sí, sí ahora has traído de FIC Chile han traído varias por ejemplo material de artistas de allá ¿cierto? así es pero también han traído una obra que participaste como dibujante en este caso es 1899 ¿no? así es acá está es una reimaginación de la guerra del pacífico parte de ahí sí 1899 es una ucronía ¿no? parte en la guerra del pacífico los hechos que acontecen ahí cambian un poco a partir de que en Chile se descubre en unos yacimientos al sur de Chile una especie de carbón una especie de supercarbón llamado metabulla un carbón azul que básicamente hace que la tecnología en Chile de ese momento de esos años se le dé a niveles mundiales por lo tanto Chile se convierte en una idea de superpotencia digamos solo a través del descubrimiento de este carbón por lo tanto toda tecnología que ocurre dentro de la novela gráfica y dentro de Chile se basa en ese descubrimiento y a partir de ese momento entonces todos los sucesos históricos comienzan a cambiar unos tras otros como un salite pero como esteroides exacto algo similar a eso ¿cómo si tú y tu compañero hicieron esto ¿cuál es su nombre si me puedes Francisco Ortega es el guionista Francisco Ortega el guionista se llamaron para hacer esto cronía básicamente esto parte de una idea de Francisco ahí lo invitan a participar en un blog perdón en un libro de cuentos y participó con esta novela que se llamaba Continuidad Pratt pero resulta que le gustó mucho su trabajo el trabajo lo trabajó y finalmente se quedó en un cuento de 40 páginas por lo tanto para un colectivo era bastante difícil de publicar así que con este material lo transformó en guion de novela gráfica y después entonces entró a participar como dibujante anteriormente se había involucrado otro dibujante el cual nos dio con la idea central de este proyecto una vez que me incorporé yo con Francisco andamos trabajando hace mucho tiempo juntos vinculados al cine decidimos hacerlo y nada y ahí parte todo en esta historia en la portada no me queda algo claro ¿es Pratt o Grau quien aparece ahí? Pratt acá está Pratt ahora las imágenes cuando las distribuyeron por blogs algo que destacó bastante en Perú es que Miguel Grau en este caso a quien aquí se le llama el cabidor en los mares él es un cyborg ¿cómo se nos surgió esta idea? lo que pasa es que Grau es parte importante de la historia porque está vinculado con Pratt hacia el final de la novela no puedo contar muchos más detalles porque si no estaría contando parte de la trama fundamental de esto pero ambos tienen un secreto súper importante bajo su poder digamos y que es básicamente el desenlace y la razón de ser de toda esta historia en Perú y Chile desde hace más de 10 años hay bastantes tensiones eso se ve desde la educación como al menos en Perú como nos transmiten y hay al menos roces en ese sentido por el mismo hecho de la guerra mira nosotros recibimos por Facebook un par de comentarios negativos de parte de gente peruana acerca de la novela es raro sobre todo en razón de que no la han leído digamos la gente que tiene la suerte de poder leerla y de poder conocerla se da cuenta que el tratamiento que tiene todo el trabajo no hay absolutamente nada en contra de Perú ni de ningún personaje peruano digamos Miguel Grau es un personaje más junto con Arturo Pratt y están involucrados dentro de esta ucronía donde todo es fantasía donde todo es ficción y donde los hechos se van desencadenando razón de una buena historia y una historia con peso por lo tanto no hiciste nada gratuito y tampoco no hiciste ningún intento de falta de respeto ni nada por el estilo que fueron los comentarios que lo hicieron a través de Facebook principalmente y te insisto las pocas personas peruanas que han tenido acceso al libro y que no han leído se han dado cuenta que en verdad una cosa no tiene nada que ver con la otra entonces sé que esto va a ser una trilogía ese es el primer número esto partió en principio siempre fue pensado en una trilogía pero quisimos partir muy despacio con 1899 principalmente porque una novela gráfica son más de 100 páginas es bastante trabajo el que conlleva pero ha sido tan el éxito ya vamos en la tercera edición vamos en una cantidad de ejemplares mucho más de lo que habíamos pensado estuvimos dentro de los de los de los 10 libros más vendidos en Chile durante más de un mes digamos apenas abajo Isabel Allende durante dos semanas por lo tanto se nos ha pedido y parte de lo que nosotros queríamos también era continuar con esto así que viene una segunda parte creemos que el próximo año debería ser a principios de año estamos terminando de cerrar todo el tema de los derechos y todo eso pero si es así vamos a tener noticias y lo más probable es que sea o sea no es lo más probable se va a llamar 1959 ok ahora es normal que venda tantos ejemplares como son en una novela gráfica en Chile no para nada ¿cuántos han vendido a ese número? sí más de 4.000 más de 4.000 exacto una novela gráfica es muchísimo más de lo normal digamos aún así no es una cantidad exorbitante por una novela gráfica que hacía más de 15 años que no estaba dentro del ranking de los libros más vendidos en Chile yo he tenido una suerte como trabajo para editoriales extranjeras de enviar el libro a otros editores y hay un par de intereses y un par de vínculos amarrados por ahí así que es posible que también la novela llegue a publicarse en otros lados por ahora en Chile el suceso en 1899 pensamos que parte del éxito y parte de las ventas que han tenido ha sido también porque hablamos de cosas que gran parte de los chilenos conoce la segunda parte en cambio nos alejamos un poco de Chile y incorporamos personajes más conocidos a nivel mundial sobre todo Che Guevara entre ellos acá lo puedes ver él va a estar en la segunda parte así es parte de la portada de la segunda parte y si hablábamos de personajes actuales les parecería nos interesante incluir a presidentes de la última década de Chile al menos hay presidente incluido no puedo dar más detalles porque son spoilers digamos pero hay presidente y no solamente chileno como sabemos también trabajas para integrar estos míos IDW es una de ellas así es o solamente IDW solamente IDW ok ¿cómo es que llegaste a que tu trabajo se ha publicado ayer? principalmente había internet partió por ahí y después el asunto se ha ido moviendo bastante rápido partió por internet partió a través de Dayan Art una galería de artistas que existe conocí un par de dibujantes y empecé a trabajar con uno de ellos vinculados con el color de Zach Howard y a través de eso hice vínculos con la editorial y hoy en día acabamos de publicar Road Rage que es un cómic basado en la novela de Richard Matheson que luego Joe Hill y Stephen King hicieron una novela de homenaje a esa que es de donde está sacado el cómic y ahora estoy trabajando en la continuación de The Cape que fue la serie a la que le hice color y va a salir seguramente en julio en la Comica de Estados Unidos que es la precuela de la serie original y para terminar cuéntanos en líneas generales ¿cómo está ahora el mercado editorial de cómics en Chile? te voy a contar algo el año pasado salieron una cantidad enorme de cómics en Chile fue un año muy potente digo muy potente pero es algo que no ocurría hace muchísimos años este año las cosas han estado más pasivas porque yo creo que fue una explosión fue una especie como de catarsis comiquera no solamente en Santiago en todo Chile este año las cosas están un poco más pasivas pero hay proyectos que se están cuajando y que seguramente van a salir todos apuntamos a la calidad de los productos y todos vamos exactamente por el mismo camino así que en términos editoriales la cosa todos creemos y estamos de acuerdo en que ha subido un par de pasos yo lo sé por experiencia y te insisto al trabajar en una editorial extranjera que gran parte del material que se está haciendo en Chile está siendo muy bien visto afuera así que estoy seguro que todos los próximos eventos todos los próximos cómics que vengan van a ser evidentemente cada vez mejores muchas gracias a ti me gusta los temas que trae en cada edición me gusta como toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo con un párrafo que el sueño que se encuentren con un párrafo Mi hijo fue golpeado en su detención. En el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría, al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento, aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. ¡Gracias por invitarme! Por fin, por fin, vengo. He nacido demasiadas veces diciéndome ven, por fin llegué. Corriendo todo a nivel de moradera. Bueno, hemos invitado a Chacho para que nos explique por qué estás haciendo la competencia frikis.p. No sé, o sea, pero ustedes ya no publican hermano, ya. Nosotros estamos tomando la posta. He venido para que me des la antorcha para continuar el trabajo. En vivo te doy la antorcha. En vivo. Sí, pues nuestros tiempos andan medio fregados. Pero no, todo es bienvenido muchachones. Algún día, incluso tú has colaborado con frikis.p. Hemos hecho un montón de cosas juntos. Nosotros me echaba contra el abdike y todo eso. Bueno muchachos, para los que no conocen acá al hombre, él es la estrella de la web del comercio. Uno de los presentadores de transmisiones en vivo más importantes de la historia del periodismo nacional. Acá el hombre pues tiene su nuevo proyecto Ponte Friki. ¿Quiénes están en Ponte Friki? Ponte Friki nace como parte del curso final de periodismo en la católica. Ya. Entonces tú escoges o haces periodismo impreso. Periodismo televisivo, no, cuesta mucho. Hagamos algo internet que es demasiado paja y es lo que yo he estado metido y es lo que generalmente suelo hacer. Entonces nos juntamos con mis amiguitos. ¿Cómo los puedo nombrar a cada uno? No tuitean muy seguido. Ya. Pero están ahí, están ahí. Son parte de Gabriela Patrón, Omar Álvarez, Luis Padilla. Son los que están en el dibujito ahí en la pila web. Nuestro guía, nuestro guía, Gabriel Derteano. Bueno, de alguna forma llegamos al curso y es como, ok, queremos hacer un proyecto de internet y queremos hacer algo que nos guste. Y en la primera clase obviamente todos se presentan y todos, Omar por ejemplo es del club de Senseya, Perú. Gabi para en Arenales todos los fines de semana. Y Luis es como que todos los días para jugando juegos, descargando juegos. Man, ya todos somos frikis. A mí me gusta Lucha Libre. Veo anime, leo cómics, descargo cómics. Y por qué no hacemos un proyecto friki? Y así nació luego de muchas tardes pensando cómo llamamos esto en hace ponte friki. Que busca de alguna forma, no solo aprobar el curso, sino mantener esto, empujarlo y aprovechar que hay, se están haciendo cosas acá. Que la movida friki local está como comenzando a despegar. Y cubrir eso, estar atentos a las cosas que pasan afuera e informar de las novedades, de los gadgets, las series. ¿Y qué productos están sacando ahorita? ¿Están sacando reportajes? Ahorita estamos, hemos estado, por ejemplo, te pongo dos casos ya. A mí me gustó bastante lo que hicimos en la E3. Obviamente no nos vamos a ir hasta Los Ángeles porque no tenemos la plata para irnos. Entonces estuvimos con los streams que te ponen las empresas haciendo cobertura en vivo en redes sociales. Y eso armando luego en Storyfy es como que así cubrimos nosotros y la gente iba respondiendo y así también informaron. Eso es uno, son cosas que escapan de nuestras manos. Pero también hemos estado en Lima Comics. Claro. Por ejemplo, hicimos una nota Nelson Daniel, también nosotros, también hicimos una nota. También estuvimos con Ariel Libet y Martín Canales en su exposición. Entonces como que ir poco a poco viendo qué cosas se van haciendo acá. Cuando hayan cosas que se van acá vamos a estar ahí metiéndole a cámara a todo el mundo como siempre lo hemos hecho hace mucho tiempo contigo. Siempre metidos en todo. Bueno, así tiene que ser pues el periodismo en la temática que sea, ¿no? Sí, hay que serlo, ¿no? Y es lo curioso porque, claro, somos frikis, hacemos periodismo, entonces hemos acuñado un término muy bonito que se llama frikidismo. ¡Sumar! Ya somos periodistas, ya estamos terminando la universidad, entonces hay que hacerlo de una manera divertida, amena, somos frikidismo. Te contamos unas cosas, pero de una forma como la hablamos entre nuestras patas y felices, ¿no? Bacán. Oye, Chacho, yo te quería preguntar, bueno, en realidad tú me querías preguntar a mí, pero ahora aprovecho que estás acá para hablar del tema. Entonces hemos tenido esta noticia tan divertida que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, en todo el paquete de términos que ha incluido en su diccionario, ha propuesto dos definiciones de dos términos que se están usando bastante ahora y que nos tocan de una manera muy especial. Una es frikidismo y otra es manga. ¿Ok? Entonces, a ver, acá tengo... Vamos a ver... Es una especie medio... Ha sido tomado de la peor manera y, de hecho, han hecho una cosa muy mala, sobre todo con manga. Lo de manga se hizo un insulto... Exacto, pero voy a leer, ¿eh? Este... A mí el de friki no me parece tan malo, ¿eh? Dice... Es un coloquial, ¿no? Extravagante, raro o excíntrico. Mi polo, mi polo. Este... Persona pintoresca o extravagante. Persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Ahí mi esposa me debería estar ahorita tirando un zapato, me va a caer ahorita por la cantidad de plata que gasto en huevadas. Este... De verdad, son huevadas. Entonces, este... Yo otro día me dijeron que era demasiado... Demasiado frío. Tú también gastas un huevo de plata en muñequitos, en mariconadas. Y yo gasto en coleccionar cosas, obviamente, no... Obviamente lo que se puede, pero... A mí, lo que... Al comienzo fue como que, ok, bacán que lo definan. Pero, por ejemplo, comencemos con friki. Esto de... Obsesivo y es como que darle una carga negativa. Y eso, hoy día justo he estado con... Con mi pata, Pedro Rivas, arroba privazú. El blog inserta una ficha, conversamos sobre el tema y con Lady Otaku también. De hecho, no es que seamos personas... Extravagantes todo el tiempo. Somos personas normales. La definición ya, está bien, la pusieron. Pero de ahí como que, ok, si te lo pones a pensar, ¿qué somos? Somos gente que, ok, nos apasionamos y nos afanamos con algo de manera extrema, es cierto. Pero no sé hasta qué punto la palabra obsesiva es buena o mala. Ya. Para mí, no tiene una connotación negativa. Porque como decía mi buen amigo Pocho, el de Rabiur, que no me debe estar viendo, él decía, no se puede confiar en una persona sin vicios. Pues también se llama el vicio este programa. Vicio. Ya. Este, pero bueno, la discusión es recontravalida, ¿no? Pero en lo que sí creo que hay consenso es en la pésima, terriblemente, este, no sé, desinformada por lo menos. Es un insulto. Este, definición que han puesto de manga. Dice, género de cómic de origen japonés, de dibujos sencillos, dibujos sencillos, este, en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. Y lo siguiente ya es de una definición más etimológica, ¿no? Pero, este, perdón, este, más utilitaria, ¿no? Pero, el problema viene acá. Dibujos sencillos y predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. O sea, el que escribió esta vaina solo ha visto Dragon Ball y ha visto a un hentai de Dragon Ball. Nada más. Un hentai que mezcla Dragon Ball con Sailor Moon y... Claro. Dibujos sencillos, o sea, el... Dime una, una viñeta de, este, de pesadillas, de Otomo, que sea sencilla. O el mismísimo, el último manga con el guión de fanes fue Bakuman. Dibujo ese... Es espectacular. O sea, tú te quedas y dices, esto es hermoso. Este, Gantz, un nivel de arte, pero superlativo. Y son viñetas, tras viñetas, composiciones, tras composiciones, equipos enteros de gente que trabajan en hacer composiciones ultra cargadas, ultra espectaculares. Y me viene una persona a decir que son dibujos sencillos. El problema es que probablemente sea alguien que no conozca, que no ha estado metido en esto, que nunca ha leído un manga en su vida y ha cogido una definición que no se sabe cómo ha llegado a armarse. O sea, un manga tiene siglos, o sea, el manga en realidad tiene siglos de tradición. O sea, no es solo que alguien comenzó a dibujar cositas y ya está, o sea, viene desde tiempos de los emperadores japoneses. Y ahora, que me digan que es un dibujo sencillo, de temáticas, el manga trata de todo. Argumentos eróticos, violentos y fantásticos. O sea, hay mangas sociales, hay mangas sobre la vida común de un chico que está en el colegio, o hay mangas, sí, fantásticos, pero no es todo. Y no se centra en eso. Es terrible. Este, a ver, para poner un poquito en contexto a los que no saben, el manga tiene una variedad de géneros tan brutal, pero a veces los japoneses son exagerados hasta para eso. Este, o sea, está la segmentación que tú vas a encontrar manga para cocineros de sushi como género. Manga para los fanáticos de juegos de maquinitas de tragamonedas. O sea, ese tipo de segmentación llegamos y para que vengan... Y cada uno tiene un nombre en particular. O sea, no es que tengas manga y ya dijeras, ya di esto, es el shonen, shonen ai, obviamente ya el gente que lo mencionaste y nos vamos a pasar todo tu programa hablando. Claro, o sea, la segmentación y la variedad de géneros es espectacular, es increíble. Y la calidad de las historias. Esto no es una historia sencilla, ni un dibujo sencillo. O sea, hay historias muy trabajadas. Un manga de carpinteros que es de puta madre o cosas así, ¿no? O mangas que cogen la misma historia de Japón como Badabond, que cogen la historia de Miyamoto Musashi, que el dibujo también es espectacular. O sea, es como si el pata trabaja, como si fuera una acuarela, sus dibujos de manga. Y bueno, este... Y no es un tipo de cómic, pues, tampoco. Ahí sí podría discutirte, ¿ah? Porque en realidad cómic ya viene... Para mí ya viene a ser una generalización que se le está dando a la historieta. Porque, este... Y bueno, tú sabes que la lengua es dinámica y todo este rollo, ¿no? Pero, me parece que... Es más, o sea, el hecho que pongan cómic ya es algo medio raro en la RAE, ¿no? Y el hecho también que hayan puesto Freaky con K, también es... Freaky con K es... Es una cosa extraña. Pero, este... A mí sí me parece que en general... Encerrar a la narrativa gráfica, como le llamamos los hipsters... Lo llamamos. Acabo de confesar de... Bienvenido al mundo hipster, Oscar Soto. Este... La narrativa gráfica, encerrarla en ese término, el cómic no me parece para nada... Me parece válido, me parece completamente válido. Sí, bueno, la gente lo puede entender así, pero... Y en cuanto a las convenciones estéticas, pues, del manga... También es una cosa bastante distinta, ¿no? O sea, también hay manga colores, también hay... Hay manga que... O sea, hay de distintos tipos. Cada mangaka decide cómo va a armar la propuesta gráfica de su... De su historia. Un tema... No para decir que es simple. Desde ahí ya partes de lo que cada persona... Es como que hayan 20 millones de japoneses y cada uno quiere hacer un manga. Va a tener una gran variedad de estética. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, un argumento que yo puedo dar a favor de que en realidad... El manga es una forma más de cómic... Si tomamos en cuenta que el punto de partida, pues, viene a ser cómic como género, ¿no? Es que las mismas editoriales... Por ejemplo, la editorial que saca Pesla Shonen Jump se llama Jump Comics. Entonces, Kodansha Comics es la que saca otras revistas. Entonces, no me parece tanto tan relevante esa... ¿Sabes qué me he contado hoy día? Leí de Otaku. Ella creo que sí está en contra de esa definición. Está bastante incómoda con esto y es más, en España las editoriales que publican mangas están mandándole cartas a la RAE por esto, por este término. Ficomic, que es los que organizan el salón de cómic de Madrid, de Barcelona. De Barcelona. No, perdón. Bueno, sí. Han mandado una queja formal, ¿no? Sí, o sea. Y lo bueno es que ahí se ve una industria que puede estar... Y han publicado hasta en el mundo esa crítica. Sí, sí, sí. Es que allá publican. Es de España es donde llegan todos los cómics a acá, diga. Exacto. Este, ya. Bueno, vamos a dejar hablar de fricaz y, bueno, si vamos a decir hablar de fricaz. Después de ese coso nos vamos a... Pero ya nos queda poco tiempo, así que nos vamos a tirar los últimos minutitos que nos quedan en hablar de lucha libre, porque es uno de los temas que nos apasionan. Yo no he terminado de ver, de verdad. Yo te conocí a ti por lucha libre. Exacto. Cuando yo era el doctor Tura. Y Checho era un... Tengo tu foto. Era un fotora. Pero bueno, este... Podríamos hablar horas y horas. Es más, deberíamos contarnos otro día hablar de lucha libre. No voy a máscara. Pero vamos a ver cómo está ahorita la WWE. Una vez hicimos un programa, después de Barcelona, comentándolo, yo renegando, como siempre, por lo pésimo que había salido. Es que me invitaste y no dije. Miserable. Y hace dos semanas, no, en el Día del Padre fue el evento este... No voy out. No voy out. Y estuve viéndolo. Me han gustado bastantes luchas. La lucha de parejas estuvo también interesante. La lucha de Sheamus estuvo... Me gustó bastante. Sheamus consíguelo. Este... Ha estado buena. Ha estado más o menos bueno el evento. No he terminado de ver. Para mí el que fue el main event, que es el de Punk con Daniel Bryan y Kane. Y Leion Sinan me tiene sin cuidado. Pero hasta donde lo vi, me parece que están haciendo un trabajo espectacular con esa rivalidad. Poner a la tip en medio. No sé cómo era terminado. De repente... No has terminado de verle. No. Te voy a spoilear ahorita. No me importa. Pero de verdad, para mí es una brisa de frescura. Es un aliento así de puta madre. Ver a los nuevos talentos que han ido saliendo el año pasado. Exacto. O sea, por fin ver que el campeonato se está disputando entre dos luchadores que tengan un buen espectáculo. Lo que ha pasado con WWE, es lo que vamos a decir hace un rato. Hay toda una generación que ha ido siendo probada durante el 2011. Y que ahora ya, llegando a la mitad del 2012, tipo Dolph Ziggler, tipo Daniel Bryan, incluso CM Punk ya está en la cúspide de su carrera. Ya están para ser main eventers. Seamus también ya está, ya es campeón. Pero ya se puede decir que es un main eventer que te puede dar una muy buena pelea ante un rival como Dolph Ziggler, que también ha crecido un montón. Que, bueno, los que lo recuerdan desde el 2006 hacía personajes ridículos y tontos. El típico pata al que siempre lo golpeaban. Han evolucionado ya no solo como luchadores. Porque antes tú decías, ah, qué paja, me echa bien. Pero tú no solo ves lucha libre porque alguien me echa bien. Tienes que venderte muy bien una llave y ser un performer y demás. Entonces ahora lo que se viene es, hay un evento más en el medio y luego está SummerSlam. El Monendibank. Va a haber Monendibank. No se sabe quién lo va a ganar. Hay que ver quiénes van a ir por esa oportunidad de ganarse un maletín que les da la oportunidad de escoger el título que quieran importante de la empresa para ganarlo. Y yo creo que, ¿por qué no meter a Dolph Ziggler para que gane esa oportunidad por dinero en el banco? Habría que armarle una, un este... No, pero es que Dolph Ziggler ya está pues en plena con Shane. De repente Cody Rhodes, ¿no? Ya lo mandarán a la Grandes Ligas. Todos los que han estado medio desaparecidos, peleando ya, ya perdió el título independiental, ya está libre, digamos. No había otro que pueda ganar este dinero en el banco. Bueno, y los demás pues no pintan tanto, ¿no? Sin cara ha regresado, a media caña. Sin cara no va a despegar. Es el problema de él. O sea, si hubiera una división crucero sería lo máximo, pero no va a poder despegar. Exacto. Aunque, bueno, cosas como lo de Rey Misterio pues nos agarró todos de una situación atípica, ¿no? Pero sin cara no es un Rey Misterio. Aunque también tiene mucho que ver el factor este de Guerrero, ¿no? Con Rey Misterio. Y sin cara hasta ahora no demuestra que puede dar una buena lucha sin ponerse nervioso, sin equivocarse demasiado, sin hacer una lucha como ya para el gran escenario. Me da bastante pena porque uno compara pues sus luchas estelares en el CMLL como místico y era otro level, pues daba un espectáculo mil veces superior que el que está dando ahorita. Te respondería como de alguna forma plantearon esta rivalidad entre Daniel Bryan en Cien Pan, ¿no? Una cosa muy distinta es ser un pez grande en un pequeño envase y luego tirarte al mar donde tienes que echar contra los tiburones. Entonces ya no es lo mismo. Exacto. Y con místico, bueno, ahora sin cara ha pasado lo mismo. Se está chupando, ¿no? Pero sin embargo, como estábamos diciendo pues, Daniel Bryan y Cien Pan ya están haciendo un trabajo espectacular y me sorprende sobre todo Bryan, porque si bien es cierto, sus personajes pues no son, no son, lo que se puede decir algo, son, no tienen algo, nada. No tienen espectacular más allá de ser el mismo gozo. Y ser buenos luchadores, ¿no? Entonces, y cositas como el Yes, 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 que se ha convertido pues en el nuevo Watt, es más que el Watt, ¿no? Porque el Watt era una joda, en realidad el Yes es esa aprobación, es un chant, ¿no? Sí. Al punto que ya durante todo un evento de la WWE se va a escuchar Yes, o sea, escuchar Sí cuando luchan los latinos. Es una cosa increíble. Algo que WWE ha generado bastante y ahora le está jugando bastante bien, por ejemplo en el caso de Daniel Bryan, es sus redes sociales y mover a su gente. Lo que pasó con Daniel Bryan, apareció en Next, perdió, luego apareció con este grupo Nexus. Y la pidieron. Aparece en Next, él ya siendo una estrella de los indies. Y obviamente con todo el mundo ninguneándolo, ok. Entonces supuestamente ya era un grande, que no fue tomado como tal, pero perdió esta competencia y luego cuando todo este grupo de NXT toma la WWE por asalto, lo despiden por estupideces, no ahorca, un comentarista, no, eso es malo, atenta contra la política de la empresa, lo despiden, él regresa porque la gente comienza a moverse para que regrese. Gente incluso como Stone Cold en Twitter pidiendo que regrese Daniel Bryan. Y toda la gente tuiteando la WWE, queremos que regrese Daniel Bryan, regresó y creció. Llegó a ser campeón y perdió el título de WrestleMania en 18 segundos. Nadie comprende por qué pasó eso. De la manera más cojuda del mundo. No, no fue, para mí la reacción contraria a la que sucedió no fue calculada para nada. Ellos no esperaban que la gente debiera ir, no, esta no puede pasar. Y la gente se fue con el yes, 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 coreándolo, saliendo del estadio y con todos pidiendo que Daniel Bryan tuviera una nueva oportunidad por un título. Y qué mejor se le dan junto a CM Punk para dar un espectáculo como no habíamos visto en años. Están dando muy buenas luchas y le están dando a la gente lo que quiere. Ese es el problema con WWE, es muy difícil que le den a la gente lo que la gente quiere. Y ahora lo están por lo menos dejando suceder. No se sabe por cuánto tiempo, pero lo están dejando suceder. Para acabar ya, porque ya nos hemos pasado demasiado de la hora, ¿te parece que ha comenzado una nueva era o es simplemente una pequeña etapa en la que están antes de regresar a la basura que están haciendo antes? ¿Te parece que va a ser un punto de partida para una era de calidad de nuevo? De hecho, tener a CM Punk como campeón, te puede decir que tienes un abanderado de una nueva era. Pero te falta ver cómo termina el año. Hay que tomar en cuenta también que esto del fin de una era y esto del arranque de una nueva se ha también explotado dentro de los storylines. El tema de la lucha del Taker con Triple H, que se publicitó como el fin de una era. Triple H era volver a luchar en SummerSlam, supuestamente debió haber terminado su carrera. ¿Qué mejor manera? Perdiendo con Undertaker. Ya no entiendes. Claro. No, pero igual, o sea, la foto de Shawn Michaels con el Taker y con Triple H abrazados al final de Western Mania, así Triple H regrese, así regrese Ric Flair. Es que ya sabes que toda esa generación ya está de salida, ya está prácticamente afuera. Tienes que comenzar a sacar nuevos talentos. Me parece elocuente. Y bueno, al día siguiente sale el People Power de Laringitis, ¿no? Laringitis. Por ahí va. Listo, muchachón. Oye, se cae en el tintero más charlas sobre ducha libre. De todas maneras, tenemos que hacer un programa especial de ducha libre. La gente de la raza está mandando de saludos, te extrañan. Hablar una hora de ducha libre sin comerciales para que nadie nos vea. Tú dime cuándo yo vengo. Ya estoy libre. Estamos en internet y el rating no manda. Acá manda el contenido bacán. Eso es lo paja de la web. Bueno, muchachos, muchas gracias por habernos visto, muchachos y muchachas. Gracias, Rosa, por no olvidarte de quitar el mute. Y hoy a las once y media de la noche toca la Motorcycle Man Band en Barranco, así que vayan si quieren ver un espectáculo aberrante y decadente. Nos vemos la próxima semana y se quedan con Webbing, con los amigos de Antonio Ognio y Germán Martínez. Muchas gracias. ¡Gracias!